Shekano CNG inició su participación en la Liga Terceria División en el torneo clausura, donde lograron un resultado favorable empatando 7-7 contra San Juan La Laguna en condición de visitantes. Sí, la verdad, muchas gracias, le agradezco por la entrevista. Qué cosa más importante, ¿verdad?, de que se inició el campeonato, pues, iniciamos con buen pie. Borrón y cuenta nueva, todo esto, pues, se inicia, hicimos buen partido ayer, y eso es importante para que poco a poco los patuegos se van afianzando a lo que queremos todos. Sí, la verdad que un partido tan interesante que, más que todo, el que ganó fue la afición, porque fueron 14 goles, 7 por equipo, y goles buenos para que la afición gozara. También así, también a la afición de allá, pues, que respetable la afición de allá de San Juan La Laguna. Los jugadores se mostraron completos con su participación en el primer juego. Sí, gracias a Dios, se nos dio la oportunidad de un empate de visita, ¿verdad? El partido había para más, pero lamentablemente, por las condiciones que estuvimos, hubo muchos obstáculos que permitieron que el resultado se diera a favor de nosotros, pero dimos un partido, dimos un espectáculo bueno allá, ¿verdad? Y pues, gracias a Dios, ahí se dio el empate y sin ninguna novedad. Durante la semana trabajarán aspectos a corregir, y cuando jueguen de locales, logren los tres puntos en casa, tomando en cuenta que es el objetivo principal de ellos en el torneo clausura 2018. Reporta R.J. Tauroco.